¿Qué tal amigos de Pregoneros 4T Noticias? Es un gusto que ya estén de nueva cuenta en esta videoinformación. Mi nombre es Cristian y hoy amigos ya tengo lista esta información para ustedes. La esposa de Genaro García Luna se presentó a testificar en favor de su esposo y básicamente declaró de dónde provenía la riqueza del superpolicía del Borolas Calderón. La verdad es que yo no sé si esto realmente fue de ayuda porque respecto a defenderlo de tener nexos con el crimen organizado, la verdad es que de eso no se habló. Lo que sí dijo básicamente en el estrado es que la riqueza que tiene su esposo Genaro García Luna proviene de créditos bancarios. Es decir, que todas las compras que hicieron de propiedades, vehículos en México fue a través de ahorros. ¿Cuánto más pudieron haber ahorrado? Y a través de préstamos bancarios. Lo raro es que pues el diputado Noroña hace años había demostrado con pruebas que había entregado para que fuera investigado Genaro García Luna porque se había hecho de una propiedad de veinte millones de pesos pagados al contado, no a crédito. Y lo peor del caso es que fue en efectivo. Así que su esposa de Genaro García Luna no van a creer, simplemente se le ocurrió decir, frente a todas las autoridades estadounidenses, que para todos los inmuebles sacaban créditos. Bueno, ok, sacaban créditos. ¿Y cómo pagaban esos créditos? Porque no creo, sinceramente, que un crédito hipotecario de una casa de veinte millones, pues pagara cinco mil pesos mensuales, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de que les costaba, pues, no sé, unos treinta mil, cuarenta mil pesos mensuales. Y eso que es quizás hasta poco lo que estoy diciendo, porque repito, son dos millones de pesos, sin contar los intereses que pueda generar el comprar un bien a crédito, sea auto, llámese casas, terrenos, lo que sea que haya sido, la verdad es de que esto es inverosímil. Dentro de lo que declaró en esta corte en Nueva York, dijo que habían comprado un departamentito en Xochimilco y después lo vendieron y se compraron un terreno para hacer una casa. Volvemos, ¿cuánto más habrán comprado un departamento para poder comprar un terreno y además construir una casa? La verdad es que estas declaraciones son verdaderamente, pues, una mentira, no se puede decir de otra cosa. Y respecto a lo que estaban juzgando también a Genaro García Luna, pues la verdad es que no sé en qué pudo haber beneficiado que su esposa subiera al estrado a defenderlo. De quien definitivamente no lo defendió fue el diputado Leónel Godoy, quien ante la defensa de Álvarez Maínez de García Luna, por señalar que cómo es posible que hoy los diputados de Morena defiendan a estos criminales que han testificado en contra de Genaro García Luna. Y para ese planteamiento tan absurdo que tuvo Álvarez Maínez, además de defender, por increíble que le suene esto, salió este diputado de Movimiento Ciudadano a defender a la panista Margarita Zavala. Pero esto fue lo que le respondió el diputado Leónel Godoy respecto a la credibilidad que tienen estos personajes que testificaron en contra de García Luna, que son parte del crimen organizado. Y García Luna, por cierto, que va a llegar su momento procesal oportuno para que sea juzgado en México. Ya tiene carpetas de investigación, ya está la investigación que denunció Pablo Gómez de la UIF, ya están esos 700 millones de dólares que tiene acreditado el gobierno de México, por cierto, en un juicio civil en Estados Unidos, en Florida. Todo eso se va a tener que revisar en nuestro país y va a ser a la luz de nuestras leyes con nuestros tribunales. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto les podemos decir que ha habido testigos. Dicen, vinieron a decir aquí que pues esos testigos, por cierto, se sale siempre el partido de Movimiento Ciudadano, siempre se sale. Hablan, hablan y se salen. No tienen el valor de estar aquí. Voy a mencionar para que suba a la tribuna Jorge Álvarez Maínez, porque vienen y dicen que los testigos que se están presentando en Estados Unidos son narcotraficantes. Pues de eso se trata el juicio. Es un juicio entre narcotraficantes, los cómplices de ellos y son los que estuvieron presentes. Ni modo que estuviera un cardenal, que estuviera un obispo, que estuviera un intelectual. Estaban los delincuentes haciendo acuerdos y eso es lo que se está ventilando en este momento en los Estados Unidos. Eso es lo que se está ventilando y es entre delincuentes. Atrapados o no, es entre delincuentes. Ellos no firmaron efectivamente ningún vale, ningún nada, ningún cheque, ningún recibo, nada. No se firmó nada. Este es un juicio que en Estados Unidos y en su momento en México lo tendremos que revisar a la luz de las pruebas. Y en el caso de Estados Unidos hay un millón de documentos que presentó la fiscalía, que se presentó y que además se les entregó también a la defensa. También hay videos, hay audios, hay grabaciones, hay documentos digitales. Todo eso está en el expediente de García Luna en el juicio que se le está siguiendo en Nueva York. No es sólo los testigos, lo que la prensa norteamericana acostumbra que se vea. Los, el jurado de 12 que se integró, lo que va a revisar también son esos documentos, ese millón de documentos que se presentó. No sólo los testimonios de seis delincuentes, por cierto, tres de ellos dijeron que presenciaron la entrega de recursos, son testigos directos de lo que ocurrió en los sobornos, en la complicidad de Genaro García Luna. Los otros tres son de oídas, así lo dijo un medio importante de la derecha, testigos de oídas. Pues les quiero decir que en Estados Unidos un testigo de oídas tiene calidad judicial, tiene valor judicial por dos razones. La primera, porque declaran bajo protesta de decir verdad, juran, como dicen ellos allá, decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Será por eso? ¿Será por eso que García Luna no quiso testificar? Porque allá en Estados Unidos el perjurio es un delito grave. Ya lo están acusando a declarar falsamente ante la autoridad migratoria por lo que declaró para tratar de hacerse ciudadano norteamericano. Eso ya ocurrió y está entre las acusaciones. Así que ustedes estén pensando que va a salir libre, que va a salir inocente, es imposible. También, por cierto, está acusado del delito de enriquecimiento ilícito, está acusado. Y tienen ellos las pruebas malas que señaló la UIF hace unos días a través de Pablo Gómez. Entonces, en ese caso, amigas y amigos, no se está juzgando sólo lo que está saliendo en los medios. Y yo les aseguro que faltan muchas cosas por decir. Y tiene razón, Gerardo Fernández Noroña, porque yo como abogado presentaría testigos de descargo, presentaría aquellos testigos que me sirven para defenderme de las acusaciones. Genaro García Luna tuvo dos jefes, Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Por qué no los presentó como testigos de descargo, que es un derecho que tiene todo acusado cuando es sujeto a proceso, en Estados Unidos y aquí en México? ¿Por qué no lo hizo? Muy sencillo, muy sencillo, ni Vicente Fox ni Felipe Calderón al jurar podían decir mentiras. Y por eso no se atrevió García Luna o Vicente Fox y Felipe Calderón le mandaron decir que ni de chiste los fuera a presentar como testigos de descargo. No lo hizo, no ocurrió, esos son los hechos, no hay otros hechos, esos son los hechos. Todo lo demás aquí vienen a hablar de cosas sin ningún sustento. Estos casos que el PAN, el PAN que yo conocí debería de decir que sean, que sean llevados a tribunales, sean juzgados conforme a derecho, con el debido proceso y sean declarados inocentes o sean declarados culpables. Ni Ricardo Anaya, ni Cabeza de Vaca, ni Jorge del Valle, ninguno de ellos ha sido dicho por ustedes que lo juzgue la justicia. No, ustedes lo asumen como perseguidos políticos. Y por eso, por eso no van a ganar elecciones, porque presentan una situación irreal del país. Nosotros vamos a ganarles en el 28, sin ninguna duda les vamos a ganar en el 28, porque nosotros hablamos con la verdad, enfrentamos los hechos. Por cierto, el caso de Segalmex, hay 18 carpetas de investigación en el caso de Segalmex. Va a ocurrir, tenganlo seguro, que va a ocurrir, que se va a señalar, se va a sujetar a procesos a los que resulten responsables. Nosotros no andamos escondiendo a nadie, nosotros no andamos tratando de irnos en contra de nuestros adversarios. Nosotros vamos contra los delincuentes, contra los que han generado la corrupción en este país, contra los que han vendido a México. Contra esos estamos. Por eso vamos a ganar el 24. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues gran discurso del diputado Leonel Godoy, quien dejó muy en claro que en Morena no se va a ocultar a nadie si alguien comete un delito, se tiene que juzgar. Y eso es lo que le pide a los panistas, que no quieran venir a engañar al pueblo con que son los que están testificando en contra de García Luna, son delincuentes, cuando pues se trata de un juicio de delincuencia. Así de simple. Como bien lo dijo el diputado Leonel Godoy, pues ¿qué esperaban? ¿Que hubiera un chayotero allá? ¿Que hubiera un intelectual, un sacerdote o que fuera el papa? Por supuesto que no. Si estamos, están tratando cosas del crimen organizado, pues lo normal es que los testigos fueran gente que está involucrada con el crimen organizado. Parece que nos quieren ver la cara de tontos estos diputados de la derecha, que no se dan cuenta que cada vez que salen a defender a un panista de estos que cometen algún acto de corrupción y que se hacen llamar perseguidos políticos, cada día se hunden un poquito más, porque en lugar de reconocer que la han regado, que han fallado al pueblo de México, no, no, simplemente se sienten como que nunca han hecho nada malo en este mundo, cuando todos los actos de corrupción ahí están, por eso son señalados, por eso son juzgados, no me van a decir los sobornos de Ricardo Anaya, o los sobornos que también recibió la Valle Mauri, el desvío de recursos y enriquecimiento ilícito de cabeza de vaca, peor aún, en la misma Ciudad de México y que actualmente hay alcaldes que están involucrados en este cártel inmobiliario y no salen a decir absolutamente nada más que defenderse y señalarse perseguidos políticos, ridículos y cínicos, de veras que son todos estos paniaguados, es el peor partido que pudo haber existido en la historia de nuestro país, amigos. La Catrina Norteña hoy se presentó el único testigo del panista y fue su esposa que sólo defendió su patrimonio, lo más fuerte que se le acusa es tráfico de cocaína y delincuencia organizada, de lo cual su esposa no dijo absolutamente nada, como se lo señalé, y Genaro García Luna no tuvo a nadie que lo defendiera de sus nexos con el narco, ni siquiera Fox y Calderón que como testigos de descargo bien pudo solicitar la defensa de García Luna a estos dos expresidentes que se presentaran a testificar en favor de su super policía. Pues no, ¿acaso creen ellos que es inocente? ¿Por qué no se presentaron? ¿Por qué incluso Borolas lo ves allá escondido en Indonesia, donde no hay ni un tratado de extradición, precisamente cuando ya se acerca el final del juicio? Y para rematar, hasta dónde llega los medios de comunicación, la derecha, la misma oposición, que en el mismo juicio, amigos, el abogado de García Luna, que yo creo que ya en un momento de desesperación, o por tratar de, no sé, quizás de embarrar al presidente Andrés Manuel, quiso señalarlo como que el rey Zambada le dio siete millones de dólares a la campaña de AMLO, cosa que el mismo rey Zambada negó categóricamente y hasta el mismo juez Koga le dio una zarandeada a este abogado por tratar de distorsionar información que sobre todo no tiene absolutamente nada que ver con el juicio. Y esto precisamente lo van a, lo hacen para que aquí en México, tanto la derecha como los medios de comunicación sea, sea la nota principal en sus diarios, en sus medios de comunicación y la derecha pueda decirlo. De hecho, Álvarez Maínez ya acusó que el presidente recibió siete millones de dólares sin ninguna prueba. Entonces, ¿quién diablos los entiende? ¿O son confiables estos testigos o no lo son? Para que vean y se den cuenta, pregoneros, de la incongruencia en la que caen estos tipos. Así que, pues amigos, les agradezco su compañía en esta videoinformación y los invitamos a suscribirse al canal Pregoneros 4T Noticias. También los invito a nuestros canales Politiquero Noticias y Vecino Político, donde también subimos contenido todos los días. Si el video les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos, regálenos su poderoso like y escriban sus comentarios. Les agradezco su compañía, sigan teniendo un excelente día, es cuanto.